Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita, soy Ariadna y hoy os traigo un vídeo de Minimalist Backpacking que me llevo en la maleta para un viaje de dos semanas a la India. Primero de todo, ¿qué voy a hacer en este viaje? Pues voy a hacer turismo, voy a hacer un poco de yoga. Vamos a ir al norte de India, a Delhi, Agra, Haipur y Rishikesh y la temperatura allí es de unos máxima 40, mínima 20. Pues como va a hacer bastante calor y no vamos a estar básicamente visitando templos y cosas así, pues eso ya determina un poco el tipo de ropa que me llevaré. Bueno, pues aquí he puesto en el suelo todas las cosas que van a ir en mi maleta. Vale, empezamos. Lo primero de todo, la mochila. La mía es una mochila de 40 litros de Osprey, es la Farpoint 40 y la verdad que estoy encantada con ella. La compramos el año pasado para ir a Indonesia y va muy bien porque se abre como una maleta, como podéis ver, por lo que tienes acceso a todo lo que hay dentro y la puedes llevar como una mochila y la puedes llevar como una mochila o como bolsa de mano. Tiene bastantes bolsillos, tiene aquí para meter el ordenador, la verdad es que está muy bien y me gusta mucho. Me llevo mi secuencia y la primera serie de estanga para practicar. La esterilla de viaje de Manduka, que va súper bien porque se puede doblar de cualquier manera. Me llevo dos cuerdas de Mamacuka. Zapatos, me voy a llevar estos de Earth Runners y la verdad es que están muy bien, tienen suela de piel, se agarran muy bien y son de Barefoot, como de sensación de pie descalzo y sirven para ir por la montaña, por la calle, para todo. Me lo voy a llevar dentro de esta bolsa y así si necesito la bolsa algún día pues ya la tengo. Seguimos con la ropa. Me compré el año pasado también unas bolsitas así que vienen tres y en ellas tengo la ropa puesta. Aquí llevo los pantalones y lo que es toallas y fulares. Me llevo como un fular de seda para el avión si hace frío y para los templos y lo que sea. La típica toalla de microfibra del decadón que siempre va bien. Una especie de pareo que sobre todo voy a usar también para los templos, como toallas y vamos al río. Y luego pantalones me llevo tres. Dos shorts, unos cejanos y unos así claritos. Y luego estos que son preciosos, de secretos de India. Y como tengo espacio voy a poner aquí la ropa de yoga. Que básicamente me llevo este conjunto de Shambhala. ¿Qué más? Partes de arriba, cuatro camisetas. Dos de manga corta y dos de tirantes, de género muy fresquito. Llevo una diadema. Y ropa interior. Después aquí llevo un bañador. Porque en Rishikesh hay río. Y quizás en alguno de los hoteles hay piscina. ¿Qué más? Luego pongo aquí una bolsita donde pongo las cosas electrónicas. Llevo una linterna. Que va bien pues para leer. Si se hace noche y no hay luz. Después un adaptador universal. El cargador de la cámara con una tarjeta de memoria de repuesto. Los cargadores de la GoPro y de los cascos. Un cargador de estos portátiles. Y una memoria USB. Porque si se llenan las cámaras o lo que sea siempre va bien llevarlo. Ah sí, se me había olvidado. Me llevo un Spork. Que es Spoon, Fork y en realidad también es cuchillo. El año pasado vi muchos vídeos de estos de backpacking y todo el mundo se lo llevaba. Así que me lo compré y me lo llevé a Indonesia y no lo usé ni una vez. Pero he estado viendo vídeos otra vez y todo el mundo lo lleva a India. Así que me lo voy a llevar por si acaso. Y aquí hay chicha, el neceser, colas para el pelo y hilo dental, importantísimo. Cepillo de dientes y pasta de dientes. Crema factor 50 para la cara. Una cuchilla. Toallitas para limpiar la cara. Y un pequeño botiquín. Y luego aquí llevo los líquidos. Llevo desodorante, jabón del cuerpo, champú, acondicionador y crema para la cara. Y luego me llevo esta mochila. Que es la típica mochila de decaldón. Y en esta mochila voy a llevar dos libros. Luego me llevo mi agenda. Un estuche muy pequeño. Imprescindible para el avión. ¿Qué más? Sí, vamos a India. Pero no nos queremos poner malos. Así que, bueno. Me he comprado un gel antibacteriano para limpiarme las manos todo el rato. El pasaporte. Monedero. Me he quedado sin batería cacao. Esto lo he dicho. Bueno, da igual. Gafas de sol. Y la GoPro. Nos hemos comprado este cachivache que está muy bien porque es rollo selfie stick. Y además es trípode. Haces así y se convierte en trípode. Un trípode súper cuqui. No sé si he dicho que llevaba la cámara. Bueno, esto es solo la funda de la cámara, pero claro, es que estoy grabando. ¿Qué me llevaré puesto? Pues me llevaré estas bambas de montaña de Salomon. Está muy bien, la verdad. No pesan nada para ser bambas de montaña. Y de hecho son para trail running. Así que también las puedo usar para correr y si vamos a hacer algún trekking por Rishikesh. Para el viaje me llevaré esta chaqueta. Es la típica de North Face. Y para el avión me llevaré unos leggings largos. Porque también no ocupan nada y para no pasar frío. La ropa interior del avión, gracias. Y un jersey así, blanquito. Este es de Shambhala. Para el avión también. Y nada, esto será lo que me llevé puesto. Después se me ha olvidado mencionar el peine. El cepillo, que lo voy a meter en el neceser. Y por último el cargador del móvil. Aunque necesito un adaptador porque este es inglés. Pero bueno, esto lo llevaré muy a mano. También lo meteré en la mochila. Esta es mililitros. Y lo que sí que no sé si llevarme es el ordenador. Lo que pasa que han sacado una nueva ley ahora. Bueno, si viajes desde no sé qué países, incluyendo Turquía. No puedes llevar ni ordenadores ni tablets. O sea que si me llevara el ordenador lo tendría que facturar. Lo cual da un poco de miedo siempre. Pero bueno, ya veremos lo que hago. Así que nada, este es mi equipaje de mano. Ah, me voy a llevar un candado también. Pero no tampoco lo he hecho. Me iría con mi mochila. Que como veis no es muy grande. Y se lleva muy bien. Y luego llevaría esta. Así que bueno, este vídeo seguramente lo publicaré cuando vuelva de India. Y ya os explicaré si me ha ido bien, si me han faltado cosas, si me han sobrado. Y bueno, que en cualquier caso, allí se pueden comprar cosas. Así que no me voy a preocupar. Si os gusta este tipo de vídeos, dejadme un comentario o un like, suscribiros al canal. Y nos vamos viendo.